El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, estamos felices de encontrarnos nuevamente frente a la pantalla. Moni, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Ya, recuperar todo. Mucho mejor. Se nota. Todavía con algo de flema. Se cuela. Pero bien, ¿no? Ya, ya, de pelea, ya. Esos gajes del oficio cuando hay niños en la casa. A todos nos toca. Toda la vuelta. A todos nos toca. Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy tenemos un tema apasionante también, muy interesante, muy importante, porque muchas veces esa alegría de ser padres la encontramos donde menos esperamos. El amor puede aparecer en cualquier parte. A veces los hijos, la cigüeya nos los deja en un lugar donde nosotros ni sabemos, ni lo pensamos. Pero ahí está, ahí está el amor esperándonos. Vamos a hablar hoy de adopción en Paso a Paso. Todo el tema de trámite, ya habíamos tratado ese tema en algún programa anterior. Desde otra óptica, hoy lo vamos a abordar desde todo lo que es el proceso de la adopción, la experiencia de haber acogido a un hijo en nuestro hogar. De entregarle ese amor de padre y madre a otro niño. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan su experiencia, si es del caso, o sus inquietudes. Mi experiencia es nula, pero mis deseos, en caso tal, siempre lo he dicho aquí. Que yo quisiera un tercer hijo, adoptaría. No lo buscaría biológicamente, lo adoptaría. Sí, no ha sido mi caso tampoco, conozco, tengo varios allegados que lo han hecho y son felices. Y uno se pregunta también, y desearía uno que muchos niños pudieran tener esta posibilidad en el país y en el mundo. Así que vamos a hablar de adopción, 268-6033. Y bueno, todos atentos ahí. Nos conectamos de una vez desde las emociones con este niño que llega a darle mucha felicidad a la familia. ¡Oh, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mi amor! Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¡Wow, wow, wow! ¡Mira tu granada! ¡Oh! ¡Estamos aquí! Todas esas caras de asombro, de felicidad, de alegría Son no solamente de niños, de padres, de abuelos Son vidas que renacen Y de lágrimas Aquí me dejan a mí chocolateando cada vez estos videos Pero bueno, estos videos, o este video y este tema de hoy Tienen finales felices Son una causa que hacen muy feliz a muchas familias Y sobre todo a muchos niños Hablamos de la adopción desde el lado de los padres adoptantes Y aquí está nuestra vida real Recibimos hoy en Paso a Paso Felices de tenerla con nosotros a Paola Lineros Mamá de Micaela Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes Soy súper inteligente del programa Entonces estoy muy contenta de estar aquí ¿Por qué descubriste Paso a Paso? Porque ya uno cuando es papá Entonces ya está enterándose Está en la jugada Sí, claro, a ver cómo está uno aprendiendo todos los días Paso a Paso en esto de la maternidad Muy bien Yo creo que es importante aclararle a los televidentes Eres la mamá de Micaela ¿Por qué no está Micaela aquí? Micaela no está acá Porque nosotros preferimos que no se exponga tanto por ahora Obviamente ella llegó hace menos de un año a nosotros, a nuestra vida Entonces de pronto alguien que haya visto antes de ese momento Pueda querer contactarla o algo Y esto es algo que no queremos que pase y que no debe pasar además Porque eso está prohibido Eso está prohibido por bienestar En el momento en que el hijo es entregado a su familia a Pia Ok, devolvámonos entonces Aclarado el por qué no está Micaela Que allí está Sí la pueden oír ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué pasó? ¿Por qué decidieron adoptar? ¿Cuál es la historia? Bueno, yo me casé con mi esposo hace nueve años Y hace dos años después empezamos la búsqueda del bebé Y pues no, no se dio de manera biológica Hicimos tratamiento, hicimos muchas cosas No se dio Siete años Siete años en búsqueda En mi casa hay que decir que la adopción ha sido pilar Para construirnos como familia Micaela no es la única hija del corazón Hay tres niños más, hijos del corazón Entonces era un tema que ya era muy común a la familia Estaba asimilado Estaba asimilado, era muy normal Entonces empezamos el proceso Y entonces el proceso inicia presentándose a bienestar familiar Manifestando el deseo de ser padres adoptivos Al tiempo nos hacen la primera llamada Para que la socióloga no se evalúe Y considera si procede o no la solicitud En este caso pues obviamente todo transcurrió con tranquilidad Con normalidad De ahí siguen unos talleres Donde nos hablan de todo lo que tiene que ver con la adopción Desde hacer el duelo Porque obviamente el deseo de ser padre biológico Es algo a lo que uno le debe hacer el duelo Y decir bueno ya por aquí no va a ser Pero está este camino que es igual de hermoso Es muy bonito Y es una experiencia única Entonces le hablan a uno de eso De la parte legal De cómo debe manejar uno su hijo adoptivo A ellos hay que decirles desde el comienzo Que no son hijos de la barriga sino del corazón Entonces todo eso hay que explicárselos Y eso todo se lo explican a uno en esos talleres Que son súper buenos Y bienestar hace una labor muy muy bonita en ese sentido Siguen otras prácticas Psicotécnicas ¿Cuánto pasó en ese tiempo? Un año completo En esa fase que es administrativa Así lo llaman ellos Es un año más o menos La última fase es Entregar los documentos de nosotros Que son exámenes médicos Y otros documentos pues que ellos exigen Y la visita con la familia Hasta este momento es un proceso tranquilo ¿Cierto? Lleno de esperanza ¿O qué pasa ahí emocionalmente en la pareja? No pues para uno O sea para mí fue muy duro Emocionalmente ¿Este año? ¿Ese primer año? Ese proceso Ese año de la vida ¿El proceso administrativo? Sí ¿Por qué? Fue muy duro porque yo estaba muy ansiosa ¿Ansiosa? Pues porque Es un embarazo que lleva siete años gestándose ¿Sí? Y yo soy muy emotiva en mis cosas Y yo decía Bueno es que una mamá biológica sabe que su hijo está aquí Pero yo era muy romántico así decirlo Y yo me paraba en el balcón y yo miraba las luces de Medellín Y yo decía ¿Cuál de esas luces estará alumbrando mi chiquita? ¿Dónde estará mi chiquita? Que yo estoy esperando es que llegue a mí Entonces eso me parecía muy tortuoso Pero pues había que cumplir cada fase en los tiempos que bienestar lo decía Pero durante ese proceso administrativo Ese primer año que transcurrió ¿Se supone que estaba en proceso el que bienestar encontrara un hijo Que pudiera elegirlos como familia? ¿O todavía ese proceso no había empezado? Sí, o sea ellos Bienestar todo el tiempo está recibiendo niños Entonces ellos obviamente Pues esa era como la otra zozobra que yo tenía Ya nacería, no nacería ¿Dónde está? ¿Desde que se hace la solicitud empieza esa búsqueda de... No ¿Buscar al niño o después de todo ese estudio? Después de todo el estudio Porque hasta el último minuto Cuando ya tú entregas el último papel Y pasa esta visita con la familia El comité de adopciones Que te evalúa y evalúa ese proceso administrativo Que vienes llevando Puede decir no Esta familia no Por X o Y razón Consideramos que todavía no Les falta trabajar en esta parte O deben garantizar este tipo de cosas para el niño Entonces ellos hasta ese minuto O sea es como la prueba de embarazo positiva Hasta que no lleguen Pero ustedes en el caso de ustedes Les hicieron la visita y todo bien O sea siempre fue muy bien Todo supremamente bien Ok Y entonces ¿Qué pasó después de la visita? Ya La visita Entregamos los documentos Ellos se evalúan El comité se reúne Y revisa los papeles Y los reportes que le vienen Ah bueno Algo muy importante que hay que decir Uno debe ir a hacer el proceso En la seccional en la que corresponde Según donde uno vive Le corresponde una seccional de bienestar Entonces ellas La psicóloga y la socióloga Pasan un reporte A la principal Que queda ahí por la plaza de la América Y ellos revisan allá Todos los documentos Los reportes Y dicen ok Esta familia es apta Y te llaman Entonces esa es la llamada Del positivo embarazo Ok ¿La recibieron? Sí ¿La recibimos? No pues imagínate Eso fue el día antes del aniversario de nosotros Entonces yo le decía a Javier No imagínate el regalo De aniversario Por fin La prueba de embarazo positiva Pero entonces ahí es chévere Pero ahí caímos Otras zozobras Claro Al limbo Porque entre esa llamada Y la asignación Cualquier cosa puede pasar No hay un tiempo establecido En el caso de ustedes ¿Cuánto fue? Un mes Muy rápido Muy rápido No suele ser lo común No suele ser tan común Que sea tan rápido Al mes Sí, eso fue un 16 de diciembre Que me llamaron a decirme Venga guinaldos Imagínate A decirme Venga en el 18 A mí me habían dicho No, no No hay forma No es posible Este año no Mamá Tranquilícese Yo compré etiquetas Me iba para la playa con mi esposo Yo dije listo Las últimas vacaciones Solo nos vamos Nos íbamos el 19 Y el 18 Tuvimos la cita Y nos dijeron ¿Para dónde andan de vacaciones? No, para la costa No sé qué tal Ah bueno Lo cancelen el viaje Porque miren No, pero lo cancelen Le tenemos otro panajero Claro Le tenemos otro Y le muestran La foto Una parte De la historia De vida de la niña Y ya empezamos Y ya empezamos el otro proceso Y le empiezan a uno A decir Mamá 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 Vamos a la línea Leo Está María Elena La mamá de Gabriela Y Luisa María Elena Bienvenida paso a paso ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias a ustedes Muy bien Contento de escucharte ¿Qué edades tienen Gabriela Y Luisa? Después de poder compartir Mi experiencia Yo tengo a mis dos niñas Y me dijeron también Desde muy pequeña Y yo lo acepté Con mucho amor Y mucho agradecimiento Para con mis padres Pues realmente ganas No me faltan Pero tengo el cupo completo Debo decirlo Con el corazón arrugado Pero yo lo haría feliz Feliz Sería una experiencia Que me encantaría vivir No los felicito nuevamente Yo soy María Elena La del Jardín Botánico No se olviden de mí Por favor Nunca Jamás A todas Aunque son muchas Ocupan un lugar en el corazón Muchas gracias Y hemos dado ya Muchos pasos juntos Así que De la mano para adelante Muchas gracias Por compartirnos tu experiencia Volvemos aquí A nuestra historia De la vida real O sea que El 18 Les mostraron fotos Nos mostraron fotos Parte de la historia ¿Parte de la historia qué? ¿Qué comparten por ejemplo? No, pues Las condiciones De salud de la niña La edad En qué condiciones Llegó ella a bienestar O por qué Llegó ella a bienestar Perdón Pablo Solo hasta ese momento Perdón Mone Solamente hasta ese momento Se dieron cuenta Que ella era niña Sí Eso iba a preguntar Siempre has hablado de la niña Quería una niña Esperaban una niña ¿Cómo funciona eso? Nosotros estábamos Haciéndole fuerza a Nicolás Queríamos niño, niño, niño Pero ya cuando te ponen la foto Dicen nada Enamorados, derretidos Con ella Y entonces ya empieza La otra parte Entonces Ahí es cuando uno Ah bueno Porque Algo muy importante Hay que decir Es que el proceso En bienestar es gratuito No cobran absolutamente nada Ahí es cuando uno Comienza a pagar ¿A pagar qué? ¿Qué empiezas a partir de ese momento? La cita con el pediatra De tu preferencia Donde vas a llevar la niña Y la niña va Pero no va uno como padre Va un representante de uno De familia Pero tapo ¿Cómo fue el encuentro? Antes de cualquier cita No ha pasado Y ya estamos hablando De la cita Sí Porque es que Antes de la entrega Es esa cita Pero tú no vas No O sea Ustedes mandan Va alguien de la familia Y va Un representante de bienestar Con la persona Que tenía la niña A su cuidado Van a la cita Con el pediatra Y entonces Él revisa todo Todo está muy bien Perfecto Él hace su consentimiento Y ya Y entonces Ya a raíz de ese A partir de ahí Entonces ahí sí Listo Vamos a firmar la carta Donde decimos que Aceptamos la niña Que queremos ser sus padres Llevamos la carta Y la entrega fue A los 10 días Contéstale a mi amor Mi amor Mi amor Ya va Mi amor Ok La entrega fue a los 10 días ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Además es muy lindo Porque hay que estar liso No pase a sala de parto Y la sala de parto Es el cuarto Muy lindo Que ellos tienen allá Y entonces Ahí uno se sienta Y entonces No ya viene Por no sé dónde Ya viene Y ni éramos mi hermana Claro Y yo decía Pero ya en la T Yo quiero un niño ya Y entonces Pues todas son en función De ay ya viene Ya viene Ya viene Entonces uno le lleva Un regalito Le lleva cositas Pero eso Es una conexión O sea es que Ella es mi hija No de mi barriga Pero es mi hija Entonces encontrarnos Es como Por fin estamos juntas Porque ese era el momento Entonces cuando ya La funcionaria Me la pone así Y me la entrega Ella enseguida Se me pegó Del brazo Y se dejó cargar Y yo le daba besos Y el papá la besaba Y la abrazábamos Y la niña Como sin nada Hijo del corazón Qué bonito Esa expresión Hijo del corazón Y algo que Esa es una de las razones Por las cuales Quería estar acá Y es un mensaje Que quiero dar Y es que la adopción Es un verbo No es un adjetivo Ella no es mi hija adoptiva Es mi hija Punto Tú no presentas Tus hijos diciendo Son mis hijos biológicos Son mis hijos ¿Sí? La adopción Es un verbo Que como verbo Es una acción Que pasa ¿Cómo llegó ella a mí? A través de la adopción Pero es mi hija No es mi hija adoptiva No es como si fuera mi hija No es nada de eso Ya vamos a desarrollar Este tema Porque a partir de esa entrega Y en ese momento Pues han vivido Muchas cosas Como familia Que tienen que ver Con todo este proceso Que vale la pena Hoy mencionar Nos vamos a la línea Nos llaman Mariana Cortés Mariana ¿Cómo estás? Bien Gracias Tienes 13 añitos Sí ¿Qué nos quieres compartir Paso a paso? Bienvenida Les quería hacer una pregunta Adelante Te escuchamos Que si ¿En qué implica Que una La edad de la persona Que vaya a adoptar A la edad del niño Que vaya a adoptar? Ok Muchas gracias Voy a apuntarla aquí Si lo entiendo Es como la relación Tiene todo que ver Sí Bienestar de hecho Tiene una tabla Según la de los padres Es la asignación De su hijo Entonces Mi esposo y yo Estábamos en los más jóvenes Nos correspondía Un bebé entre más o menos Seis meses Porque en menos de seis meses Es muy difícil Que bienestar entre niños Hasta los tres años O sea Hasta los dos años Pero dos años Once meses Veintinueve días Ese era el rango En el que nosotros estamos A mayor edad De los padres Mayor edad De los hijos Ahorita Lo abordaremos Con la experta Decía yo me quería Detener en ese tema De las emociones Porque una vez entregada Listo Es tu hija Pero yo he tenido Muchas conversaciones Con Paola Y pues la sensación Que me da Es que primero La sociedad Ni desde la parte social Ni estructural Ni de entidades estatales Y demás Que puedan involucrarse Están preparadas Para recibir O para aceptar Que hay personas Que llegan así Y que son hijos Del corazón No Es que Es algo natural Que la gente No tendría por qué Ponerle misterio Y nos ha pasado mucho Entonces ven la niña Ay la niña tan linda Ay no Que labor tan hermosa No labor no O sea labor Es la persona que va Y hace una obra de caridad Pero yo no estoy Haciendo obra de caridad Con mi hija Yo estoy construyendo La familia que yo quería Que es una cosa Muy distinta ¿Si? Que obra hago La que hace todo papá Con su hijo Educarla Criarla Deseo del amor Pues por eso O sea Es lo mismo Exactamente No en vano La llama mamá Ya no iba Exactamente Entonces es eso Ay entonces Es como si fuera tu hija No es Como si fuera No que hay de distinto Entre lo que yo hago Por ello La relación que tengo con ella Es más Es que algo muy claro No toda la que engendra Es mamá Ni todo el que logra Embarazar una mujer Es papá Es que la parte biológica Sin demeritarla Que obviamente Es hermoso El embarazo Y todo Pero ser papá Es lo que pasa Después de que el niño Llega a los brazos De uno ¿Qué pasa con el tema De la tramitología? Porque es tan difícil Si es algo Que el mismo estado Promueve ¿Por qué es tan difícil Que un niño En estas condiciones Pues haga parte De la sociedad? Porque En primer lugar Porque bienestar Debe por ley Revisar hasta el sexto grado De consanguinidad Por lado y lado Antes de declarar Un niño en adoptabilidad Entonces en ese transcurrir Pues pasa Mucho tiempo Antes de que el niño Pueda ser declarado En adoptabilidad Y entonces Pero sí Pero una vez Es entregado Es hijo de usted Ah sí Y tendría derecho A lo mismo Pues desafortunadamente Ese es el estado Que tenemos Y entonces el proceso legal Que normalmente Se demora un mes Con nosotros Se nos demoró Ocho meses Ocho meses En los que yo tuve La niña sin la EPS Ni la prepaga Que nosotros Le podamos pagar Ni absolutamente nada Porque No sé si puedo decir El nombre Pero la entidad De salud No me la quería recibir Pese a que teníamos El acto oficial De entrega Emitido por bienestar Que con eso Es suficiente Pero no Lo quisieron aceptar Entonces Micaela Pasó ocho meses Sin la EPS Normal Que nosotros Le podamos dar Entonces imagínate Lo que es tener un bebé Empezando a caminar Y todo Y yo así Estresada Pensando Se me enferma Y a dónde La voy a llevar Micaela lleva ya Casi un año Junto a ustedes Ahora el 16 de diciembre Van a cumplir El día del anuncio Sí Ese 16 de diciembre Nuevamente tendrán Aguinaldos ¿Qué ha pasado En este año Al lado de Micaela? Pues eso ha sido Una maravilla Desde el momento En que nosotros O sea ver la transformación Desde el momento En que nosotros Pusimos la niña En la cama De nosotros Y mi esposo y yo Nos miramos Y el manual ¿Dónde viene? Y aquí ¿Dónde vamos? Hasta el día de hoy Que ya ella está Tan sumamente acoplada A nosotros Eso es hermoso Empezar a verla caminar Ver cómo me necesita Ver que me reconoce Como mamá Ella para todo Juega con todo el mundo Pero cuando llega La hora de dormir Ella no quiere Sino el pecho De la mamá Para acostarse Y se duerme Encima mío Y yo estoy De la mano Que no puedo De ortopesa Porque esa muchacha Pesa Pero yo la cargo Y hago mi esfuerzo Y ha sido hermoso Ver cómo Simplemente es mía Aliviada Supremamente Gracias a Dios Micaela Me ha hecho Ir a urgencias Dos veces Una sí Porque yo soy Una mamá Muy nerviosa Se nos cayó De la cama Y yo agarré Muchacha Y me fui Por urgencias Y la otra Hace poquito Porque se quejaba De un dolor En un bracito Pero pues no No pasó Pero supremamente Aliviada Ni las vacunas Le han dado nada Ni la salida De los dientes Le han dado nada Ha sido una niña Bueno la historia De principio a fin Encantadora Yo creo que no la podemos Cerrar sin un mensaje Para quienes estén En ese proceso Que sí Que no Que no Que sí Como desde los padres Que digamos También porque la sociedad Juzga muy duro A quienes lo hacen Pero como ¿Por qué? Pues es que es como Si fuera una vergüenza Decir que uno No pudo tener hijos Biológicos ¿Sí? Pero el mensaje Simplemente es Si uno quiere Tener un hijo Debe hacer lo que sea Por conseguirlo Y trascender Ese deseo De ser padres No limitarse A lo biológico Trascenderlo Y entender Que ser papá Es vincularse A la vida De una persona Es darle amores Que esa persona También te enseñe Muchas cosas Porque uno aprende De ellos Así como ellos Aprenden de uno Y ya O sea que se animen Que lo hagan Que vayan a bienestar O a las entidades Que están Obviamente reconocidas Por bienestar Para hacerlo Casita Nicolás María y el niño Aquí en Medellín En Bogotá Creo que hay Exactamente Pero la recompensa O sea es como Cuando una mamá Tiene un hijo Que le dolió mucho Pero cuando ya se la entregan Se olvidaron las contractiones Lo mismo Ya pasó Nosotros queremos Quedarnos solo Con Micaela Pero ya por otro tema Que queremos Simplemente Tener la niña Y carlos a ella De lleno Y por esa razón Pero no porque el proceso Porque digamos No, no, no Es hermosa Pues no la podemos conocer Pues quisiéramos presentársela Pero ese tema de seguridad También es importante ¿Recomendación Desde el ICBF Por ejemplo? Nada de redes sociales Ahora que está Hasta que no sale la demanda Y la niña tiene Los apellidos De los padres activos Nada de redes sociales Nada de esas cosas No ha salido la demanda Sí, ya Pero igual hay que Cuidarse un poco Bueno Paola Muchísimas gracias Por compartirnos la historia A propósito de De los altos y bajos Que pueda tener este proceso Nos vamos a corte Con esta frase Ya volvemos La frase en paso a paso Adoptar No es para todo el mundo Y se requiere Prepararse bien Se trata de un compromiso Para toda la vida Y hay que tener Fortaleza emocional Calidad humana Voluntad Y seguridad En la decisión Que se toma Ya regresamos A paso a paso Sebastián Juan Andrés Emanuel León El superhéroe El superman Ahí están Todos en paso a paso Seguimos Hoy hablando de adopción Pero primero vamos a recibir Esta llamada Porque tenemos a Sonia En el 268-6033 Mamá de Jerónimo Sonia, bienvenida Paso a paso Buenas tardes Muchas gracias ¿Cómo estás Sonia? Muy bien ¿Qué edad tiene Jerónimo? Ocho mesesitos Muy bien ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues yo primero Quiero felicitar a Paola Pues la invitada Que tuvieron ahorita Porque pienso que la adopción Pues es un acto De amor muy grande Que se hace por estos niños Y como experiencia familiar Pues quería contarles Que yo tengo Dos obrinitos Que fueron adoptados Uno de 12 años ya Y otra de 4 Pues una niña de 4 años Y a mi hermana Se nos enterraron Desde pequeñitos Como más o menos De 6 meses Y digamos que Es una experiencia Espectacular Como familia O sea No es solamente Para ellos como pareja Sino que es algo Hermoso para toda la familia Y como lo decía Paola ahorita O sea No es decir Ellos son como mis sobrinos Sino que realmente Uno los siente Como sobrinos propios Y uno nunca recuerda Que ellos son adoptados O algo Sino que Eso se viene al recuerdo Cuando se tocan temas Como por ejemplo Hoy en el programa Entonces uno lo recuerda Pero no es algo Que uno tenga presente siempre Porque son parte de la familia Como los sobrinos biológicos Sí Testimonios que Realmente avalan Que hoy tengamos este tema En paso a paso Porque pues sí Son como decía Paola Hijos del corazón Y como dijo Leo al comienzo Un tema muy apasionante Completamente Absolutamente Todavía muchas dudas Sobre todo para aquellas familias A quienes hoy nos dirigimos Y son aquellas que quieran Intentar este proceso Que quieran hacerlo Que quieran tener hijos Del corazón Que por X o Y motivos No lo han logrado De la manera en que hubieran esperado Pero como decía Paola Quien quiere un hijo Debe trascender las fronteras Y llenarse pues de motivos Para hacerlo Vamos de una vez entonces Aquí está El experto Y hoy tenemos con nosotros A María José Vélez Abogada de la casita de Nicolás Con especialización en Derecho de Familia Y magíster en Educación Y Desarrollo Humano Como suele pasar en este programa Para alegría nuestra Y de los televidentes La que es La experta Bienvenida Bienvenida Qué rico tenerla acá Muchas gracias Sobre todo con tanta experiencia Para hablar de un tema como estos En el que uno No quisiera dudas ¿Cierto? Y despejarlas Y hablar con la mayor claridad posible Para poder entender Qué es lo que pasa Qué es lo que hay que hacer Cómo se hace En fin Tantas dudas Y para que las empecemos a despejar Como siempre nos gusta Leo Empezar por el principio ¿Cómo se regula esto en Colombia? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo maneja? Ok A ver La adopción en Colombia Está regulada Básicamente Por la ley 1098 del 2006 O el código de la infancia Y la adolescencia Vale la pena resaltar Pues que esta es la ley Que regula todo lo relacionado Como su nombre lo indica Con la infancia y la adolescencia Entonces Dentro de esa ley Hay una parte Que habla específicamente De la adopción Pero adicionalmente No podemos olvidar Pues que Colombia En Colombia Nos rigen otras Leyes Superiores Está la constitución Política de Colombia Donde en el artículo 42 Dice que la familia Puede estar conformada Por vínculos jurídicos O naturales Por vínculos jurídicos Es a través de la adopción Y también tenemos El convenio De la Haya Que regula Las adopciones Internacionales Ese convenio Fue aprobado En Colombia Entonces Quienes trabajamos Con adopciones Internacionales Siempre también Nos tenemos que acoger Pues a esas Normatividades Hablemos un poco De estadísticas ¿Cómo es el panorama De adopción En la ciudad O más o menos En Colombia Si se tienen las cifras Donde se tengan ¿Cómo funciona? ¿De qué estadísticas Hablamos? Bueno Hay muchos tipos De estadísticas Porque es que La adopción Es un mundo Y hay muchos pasos Y muchos temas Para hacer estadísticas Yo te podría dar Una estadística Al 30 de septiembre Bueno No la doy yo La subdirección De bienestar familiar A nivel nacional Donde Te podría decir Que Al 30 de septiembre Del 2016 Ha habido 831 niños Asignados ¿En Medellín? En Colombia En Colombia ¿Eso qué quiere decir? Que esos niños Ya Les buscaron Familia Ya fueron Asignados A una familia Y ya pues Lo que se sigue Es si la familia Lo acepta Ya hace El proceso Judicial De adopción Pues y que Ya se legalice La adopción ¿Cierto? ¿Existe una estadística En cuanto al número De niños Que son entregados En adopción? Lo que pasa Es que Bueno Yo no sabría Decirte exactamente En este momento Que niños Hay entregados En adopción Pero Bienestar familiar Si va llevando Un sistema De información Cierto Y también Como ellos Son quienes Reciben a los niños A través de consentimiento De los padres Biológicos O quienes Declaran En adoptabilidad A los niños Entonces Ellos Si tienen Estadísticas De cuantos Han sido Declarados En adoptabilidad O cuantos Han sido Recibidos Por consentimiento De sus padres Yo no sabría Decirte el número Exactamente Y esos niños Esos que son Entregados En adopción Paola nos hablaba Ahora De madres Sustitutas Hogares Sustitutos ¿Qué más pasa Con esos niños A dónde van Cómo se cuidan Están todos En un hogar Esos niños En este momento Porque ella decía Una cosa muy bonita Decía Yo me paraba En el balcón A ver ¿Cuál de esas Lucecitas Y dónde estaba Mi hija Esos niños ¿Dónde están? A ver Yo voy a marcar Un poquito Como esa pregunta Lo que pasa Es que Se requieren Ciertas situaciones O ciertos requisitos Para que los niños Puedan ser adoptados Es decir A veces nos preguntamos ¿Por qué es tan difícil Adoptar Sabiendo Que uno ve tantos niños En la calle Pues desprotegidos Lo que pasa Es que para poderse Entregar un niño En adopción Tiene que haber Dos eventualidades Que son las más comunes Una es que Los padres adoptantes Otorguen su consentimiento Ante el ICBF Para entregar El niño en adopción Otra es Que los niños Sean retirados De su familia biológica Porque sus derechos Están siendo vulnerados O corren riesgo Entonces Mientras que Bienestar familiar Que es la entidad Encargada De retirarlos Y de protegerlos Investiga Y ve Si se puede Volver a ubicar O no Con su familia Biológico Esos niños Bienestar familiar O la ley Otorga Varias medidas De protección Esos niños Se pueden ubicar Mientras tanto En un hogar de paso En un hogar sustituto ¿Cierto? O en una institución Autorizada Vigilada Por bienestar ¿Y cómo es el proceso Cuando la mamá Desde el vientre Decide que va a entregar Su niño en adopción? Bueno Ese sería el caso De cuando una madre Decide Quedó embarazada Por X o Y motivo Decide entregar A su hijo en adopción Entonces ¿Ella qué debía hacer? Ella debe esperar A que su hijo Nazca Para poder Otorgar El consentimiento Para entregar A ese hijo En adopción Una vez El niño Nazca Tiene que esperar Un mes Para poder ir Al ICBF El ICBF A través de un Defensor de familia Es el único Que puede recibir Ese consentimiento Es decir Eso no lo puede hacer Ni un notario Ni es que yo fui A la casita Nicolás Ni un médico No Eso tiene que ser Ese consentimiento Otorgado Con unas formalidades Ante un defensor De familia En el ICBF Ella obviamente Antes de tener A su niño Puede irse informando Si ya tiene Esa decisión Pues informándose Para ver si se le va Dando una orientación Psicosocial ¿Por qué? Ustedes dicen Eso no es mucho Lo que pasa es que Anteriormente La mamá tenía El niño Y inmediatamente Podía ir A otorgar Su consentimiento Pero ¿Qué pasaba? A raíz de una tutela Que hubo también ¿Qué pasaba? Que muchas veces Tomaban esa decisión Pero emocionalmente No estaban bien O la tomaban En un momento Donde estaban confundidas Y después se arrepentían Y por eso digo yo Que es mucho Porque es que El primer mes Ya está derretido Exactamente Pero también Y por eso Es necesaria Esa orientación Exactamente ¿Por qué? Porque anteriormente Un niño de un mes Recién nacido Se podía ya entregar En adopción Pero después La mamá decía Pero a ver Es que no me orientaron No me asesoraron No me dijeron Que existían Otras opciones Además de yo Pues que la única No era entregarlo En adopción Que yo lo podía Tener con mi familia Extensa Que yo podía Tener una ayuda ¿Cierto? Entonces A partir de una tutela Que una El 2013 Donde pasó Esa situación Precisamente Ya se exige Que la madre Tenga el hijo Porque es muy distinto Tú eres madre Tú lo sabrás Es muy distinto Tener un hijo En el vientre Y otra cosa Es tenerlo en sus manos ¿Cierto? Entonces pueden cambiar Muchas cosas Ese mes Es un mes De preparación Es un mes Donde la mamá Si tenía antes Pensado Entregar a su hijo En ese mes Hay un acompañamiento Psicosocial Donde a la mamá Se le dan Otras opciones Se le informa La consecuencia Que va a tener Dar a su hijo En adopción Ah ok Es un mes Acompañada No claro Por un equipo Psicosocial Por un equipo Psicosocial Sí Para que ¿Cuál es la idea? En el momento En que la madre De su consentimiento Este absolutamente Segura Del paso Que está Dando Así es Muy bien Vamos con una llamada De Yuli Mamá de Matías Y Daniela Yuli Bienvenida Paso a paso Hola Buenas tardes Muy bien ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Contentos de oírte ¿Qué edad tienes Matías y Daniela? Bueno Matías tiene Siete meses Y Daniela Tiene nueve años Muy bien Yuli ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres contar? Bueno Quiero compartir Con todos La experiencia De que Matías Nos lo entregaron Hace una semana Nosotros adoptamos A Matías Estamos felices Estamos pues Como le digo En una felicidad enorme No sé Estamos como en un sueño Total ¿Cuánto tiene? Siete meses Pepecitos Ahí está Además muy bebecitos Sí Es hermoso Es hermoso La adopción Es una experiencia Maravillosa Es una experiencia Del corazón Mejor dicho No sé O sea No tiene diferencia O sea Danielita Es mi hija biológica Pero Acá en ese momento No he sentido La diferencia O sea Son hijos Que se quieren Con el alma Qué bello Yuli Qué bello Muchísimas gracias Gracias por compartirnos Esa experiencia Que bonita Es una historia Felices Tiene las emociones A flor de piel El niño acaba de llegar Están viviendo Toda una experiencia Aunque sin diferencias Es completamente nueva Y pues gracias Por compartirla con nosotros Porque hoy Todo quede Así es Doctora María José Pregunta ¿Cualquier persona puede adoptar? A ver Así como hay niños Que tienen que cumplir Con ciertos requisitos Para poderse entregar En adopción También la ley Exige ciertos requisitos Para que las personas Puedan adoptar Primera Primera Cosa para aclarar ¿Quiénes pueden adoptar En Colombia? En Colombia Pueden adoptar Personas solteras Pueden adoptar Parejas Parejas heterosexuales O homosexuales A partir de la sentencia De la corte constitucional Que hubo en noviembre Del año pasado Cierto También pueden adoptar Los cónyuges Pueden adoptar A los hijos De sus cónyuges Cierto Esas personas Pueden adoptar Hijos Pero Tienen que cumplir Con unos requisitos Cierto Se les tiene que comprobar Una idoneidad Porque son niños Que ya han tenido Pérdidas O que ya han tenido Algo difícil Entonces la idea es Que esa familia Que se le Encuentre al niño O que se le asigne Al niño Sea lo más Idonea posible Y de hecho Yo como abogada Le tengo que certificar Al juez Esa idoneidad Entonces La ley dice Para usted Poder adoptar En Colombia Tiene que cumplir Con unos requisitos Tiene que ser capaz Tiene que ser mayor De 25 años Tiene que ser 15 años Mayor Que el adoptado A menos que sea El hijo Del cónyuge O que sea Un pariente En cierto grado De consanguinidad Hay ciertas excepciones Pero la tarda Que hablábamos ahora Que nos preguntaba Nuestra televidente De 13 años Muy interesada En el tema Si tiene todo que ver Exactamente Entonces se tienen Que comprobar Unos requisitos De idoneidad La ley dice Moral Social Económica De salud Cierto Entonces ¿Cómo se comproba Esa idoneidad? Ahí era Cuando la madre Adoptante Ahora hablaba Que ellos Estuvieron un año Donde se les hizo Un proceso Y se les hacía Unos talleres Y unas valoraciones ¿Por qué? Porque durante Ese proceso Previo Al proceso legal A través De exámenes Médicos A través De visitas Domiciliarias A través De Visitas Psicológicas Etcétera Se comprueba Si efectivamente Esos padres Son idóneos Para proporcionarle Un hogar Estable Y feliz A niños Cierto Entonces Si no Se comprueba Que tienen Esa idoneidad Pues no se les puede Entregar un niño En adopción Muy bien Hoy hablamos De la adopción Particularmente Todo lo que tiene Que ver Con el trámite Ya volveremos Para seguir Aclarando dudas Sobre todo Legales Y como parte Del proceso Procedimental Vamos a ir A la pausa Pero vamos a ir Con nuestras Grandes citas Pequeñitas A propósito O a raíz De que tenemos Un montón Gracias a los libros De Laura Gottman Que van a ir Apareciendo En nuestra pantalla Aquí compartimos Otra de ellas Esta dice Grandes citas Pequeñitas Dice Aleja Mami Vas a pelar El mango Con el cuchillo Yo quiero aprender Si mi amor Pero tu puedes Coger los cuchillos Después lo vas a aprender A hacer Ay mami Pero yo ya sé Hacer muchas cosas Por ejemplo Ya sé pelar un banano Y un banano No hay pelillo Que un cuchillo De cuatro años Gracias por compartirlas Nos llena el alma El corazón Y por supuesto La pantalla de Paso a Paso Las pueden enviar A paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Ya volvemos Nos siguen No me qué existe Eh Ve qué hizo Existe Salomé, ¿qué hiciste? Descubrir el mundo, enfrentarlo Ah, ahí estaba Salomé ¿Qué tendría ahí? Jabón parecía Jabón en polvo Ahí está la fotografía, los videos que nos encanta Recibir en Mamarazzi Seguimos conversando hoy sobre adopción Me hizo acordar que Florencia no dice jabón, sino jamón Se está bañando y dice jamón Y yo le digo, Florencia, ¿cómo quedarías tú Oliendo de rico si de verdad te bañaras con jamón? Nuestras grandes citas pequeñitas Retomamos el tema de la adopción ¿Este país está preparado para ser incluyente Con los niños adoptados? Ahora hablaba nuestra vida real De lo difícil que hace, por ejemplo Vincularla a un sistema de salud A ver El caso de ella Fue muy Pues lo tendría que ver Porque me sonó pues demasiado Particular, ¿cierto? Porque es que ocho meses No sé si no utilizaron otros recursos En fin, pero bueno Eso habría que mirar A ver Centrándonos ya en la pregunta Este país Ya lleva muchísimo tiempo Donde se ha hecho Un camino Frente a la adopción Anteriormente existían Muchísimos tabúes Muchísimos mitos Afortunadamente Con el transcurso del tiempo Y también por lo que ha pasado En la sociedad Ahora Las parejas No sé por qué motivo Pero les queda A veces más difícil Tener hijos biológicos En fin Esos tabúes Se han ido Derrumbando Y ya no es tan exótico Ni hay tanta discriminación Ni te miran pues Tan extraño Cuando hablas como de adopción O de hijos adoptados ¿Cierto? Se ha ido creando Como una cultura también ¿Cierto? Por ese lado Por el otro lado Por ejemplo Lo que ella hablaba ahora Acerca de 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 los impedimentos Y las cosas Que hay para adoptar Obviamente Tienes que cumplir Unos requisitos Como les habla ahora Porque Tienen que comprobar Que sean idóneos Los padres Y eso requiere un tiempo ¿Cuál es un propósito Esos deberes Que adquieren Los padres Adoptantes Una vez les entregan La niña A ver Hay que aclarar Los padres adoptantes Se hacen padres Legalmente hablando No cuando La casa de adopción O la institución Autorizada Para desarrollar Programas de adopciones Como la casita Nicolás Por ejemplo La casa de María El niño O cuando bienestar familiar Va y le entrega El niño O va y le entrega El niño No Lo cita Para un encuentro Con el niño Para que ya El niño se vaya Con los padres Esa es una primera Esa es la finalización De la primera etapa Pero en realidad Quien hace padres A un niño O lo que hace padre Es una sentencia judicial Es decir Luego de que bienestar O la institución Les entregue El niño físicamente Los padres Deben comenzar Ya a través De un abogado Representados Por un abogado Un proceso Ante un juez De familia Entonces uno como abogado Presenta una demanda Que más que una demanda Es una solicitud Porque en realidad Acá no hay una contraparte Cierto Donde Le hace una solicitud Al juez Le dice Que uno es el apoderado Que está representando A ciertos adoptantes Que quieren adoptar A cierto niño A determinado niño Cuenta Como más o menos Como fue entregado el niño O en qué situación Si por consentimiento Y el día que eso se resuelve Son legalmente padres Exactamente El día que el juez Emite sentencia Ya una vez El juez la firme El defensor la firme El procurador Esa sentencia Queda en firme Y los padres adoptantes Ese día Es el verdadero día Del parto Porque puede ser Que a mí me entreguen El niño Y no me integre El niño O el niño No se integre a mí Esa adopción se suspende Exacto ¿Qué pasa? Si la niña no se adapta A la familia Eso pasa En la vida real Y ha pasado O que el niño no se adapta O que la familia No se adapta Exactamente Lo que pasa es que Precisamente por eso Se entrega al niño Y ahí La ley exige Un periodo de integración Porque en la vida real Uno puede tener Mucha ilusión Idealizar muchas cosas Pero una cosa Es la idealización Y otra cosa Es tener Un niño ya Pues en sus manos O sea Se ponen a prueba También uno y otro Exactamente Es un periodo de integración Se le llama periodo de integración De hecho yo al juez Le tengo que entregar Una constancia De que ha habido Una integración Y esa integración También está Permanentemente Con acompañamiento psicosocial Como en el caso De la madre Está todo el tiempo Estamos todo el tiempo Como pendientes De los padres Para ver qué está pasando Cómo se están sintiendo ¿Se puede escoger el sexo? No Mónica Cuando uno hace Una solicitud de adopción Uno tiene que llenar Un formulario Pues tiene que ir A ICBF O a la institución Autorizada Pedir una cita En fin Tú llenas un formulario En ese formulario Pues tú puedes decir Preferiblemente Yo quisiera una niña De tal edad a tal edad Desearía pues Que fuera sanita Porque no me siento En capacidad Pues de tener Una niña Con problemas O con enfermedades En fin O sea Uno es libre De poner lo que quiere Y de solicitar ¿Cierto? Y se trata En la medida De lo posible Pues de cumplir Esos deseos ¿Cierto? Pero ya en la realidad Pues no es tan sencillo El nombre Si puede cambiarlo Uno como padre El nombre del niño Si La ley lo permite Cuando yo presento La demanda de adopción O la solicitud de adopción Yo presento al niño O doy los datos del niño Con sus nombres actuales Porque el niño Todavía no es hijo De sus papás Y todavía tiene un nombre Y unos apellidos Con el que fue registrado Si Yo le solicito al juez Que Esos padres Quieren cambiar El nombre al niño El juez Lo puede autorizar En la sentencia Una vez falla Es decir Emite esa decisión A través de una sentencia judicial El juez Declara a los padres Y al hijo Padres e hijos Con exactamente Los mismos derechos Y obligaciones Que unos padres biológicos Y También Ordena el cambio Del nombre Y de los apellidos ¿Qué pasa si la madre Que entrega a sus hijos En adopción Se arrepiente? ¿Ha pasado? Lo que pasa es que Por eso Ahora yo les contaba Que Cuando uno Quiere entregar A un hijo Una opción Puede ir a Bienestar familiar Y otorgar su consentimiento ¿Cierto? Entonces Luego de otorgar Su consentimiento ¿Ya no hay reverso? No Un momentico Hay un mes Más Para que la madre Pueda arrepentirse Pueda tomar otras decisiones Y sigue con acompañamiento Después de ese mes Ya si El niño El consentimiento Queda en firme Y ya si El niño Pasa A un comité De adopciones Para ser asignado O sea Ya no hay vuelta atrás Sí A no ser Pues que Demostraras Que hubo Visión El consentimiento Cualquier cosa legal Pero Nos quedan pocos minutos Que los vamos a dedicar A nuestro ABC Aquí está la práctica Primero resolver esta duda Rápidamente Una respuesta corta Tengo una duda Si una vecina O un familiar No desea tener su bebé Y desean darlo ¿Se puede hacer por una notaría O qué se debe hacer? No Hay que ir al ICBF No Respuesta clara Necesariamente Hay que ir al ICBF Necesariamente No lo puede hacer Ni la casita de Nicolás Ni ninguna de las entidades Tiene que ir al ICBF Ok Dice ¿Qué tema tan interesante? ¿Es verdad que Colombia Da en adopción Más fácilmente niños y niñas A personas extranjeras O nada que ver? No Nada que ver Nada que ver La ley dice Que prevalecen los colombianos Sobre los extranjeros Perfecto Eso dice la ley Nuestro ABCD De la práctica de hoy Tiene que ver con Recapitular Todo lo que hemos hablado Aquí y allá Nuestra vida real Nuestra experta Quiero ser un papá adoptante Quiero adoptar un niño ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo empiezo? Primero Primero puedes contactarte Con el ICBF directamente O con una entidad autorizada Para desarrollar programas De adopciones Una IAPA Que en Medellín Concretamente Están La casita de Nicolás Sí O la casa de María del niño Una vez contactados Segundo Luego Ya allá Te darán una entrevista Asistes a la entrevista Llenarás una solicitud Luego Tercero Tercero Esa solicitud Se estudia Y si se ve Que es viable La adopción Entonces ya se comienza Esa primera parte Esa primera etapa De preparación Y de recolectar Los documentos Para comprobar Si son idóneos Recolectados los documentos Cuarto Recolectados los documentos Si se estudian Y el comité ve Que los padres son idóneos Les Ya entran a comité de adopción Y se les A ese niño Se le asigna una familia Listo Luego De esa asignación Ya se contacta la familia Les dicen Que se les asigna un niño Se les manda Cierta La información del niño Y luego Se les entrega El niño físicamente Y finalmente Ya tienen que ser Acompañados Con un abogado Para presentar La demanda De adopción Ante un juez de familia ¿Tiene costo? A ver Tiene unos costos Razonables Pero lo primero Que hay que aclarar Es que el niño No se vende Exacto ¿Cierto? No estamos comprando niños Exactamente El niño No se vende El niño No tiene precio Lo que pasa Es que cuando tú Haces un proceso Por ejemplo A través de una IAPA O una institución Autorizada Para desarrollar Programas de adopción Existen unos costos Que los pueden ver En las páginas web De cada institución Vigilados y controlados Más de tipo De administración Estas son unas fundaciones Tienen que hacer Unos talleres Tienen que hacer Unos exámenes Vienen a entrar a la página Revisar el costo De la tramitología En el ICBF No tiene ningún costo Esa Variable Acorda todas Se nos acabó el tiempo Y nos van a A nosotros A expulsar de la pantalla Si no nos despedimos ya Un tema muy interesante Muchas gracias a todos Por la atención A ustedes por la información Creo que es bien importante Para aquellos papás Que están considerando La opción Que se animen Así es Ánimo Yo los apoyo Chao Nos vemos mañana Chao Que estén bien Chao